Salmi presenta las más leídas de telereportaje de hoy lunes 9 de mayo arde el infierno verde registra villermoso 50 grados de sensación térmica enferma centro por depresión ansiedad esquizofrenia y consumo de drogas según diagnóstico de salud psicosocial trágico fin de semana en cinco atropellados tres ahogados y dos ejecutados pese a inconformidades avanza ayuntamiento de centro en proceso para entregar constancia a delegados reconoce delegada de tamultés de las sabanas afinidad a morena y fue una sorpresa era algo que no lo esperábamos pero se nos dio la oportunidad inician habitantes de macultepec proceso para elegir a su delegado seguirán desconociendo el nombrado por el ayuntamiento simplemente queremos que nos respeten nuestros derechos como ciudadanos pesura pide la alcaldesa de centro ante toma de delegación en macultepec en estos momentos es dar ese voto de copiado las leyes se respetan y si está en la ley se tiene que respetar dice el gobernador carlos manuel marino sobre las inconformidades por la designación directa de los delegados municipales en las leyes se respetan y en el tema de si está en ley se tiene que respetar está evaluándose ya se va a dar señala el gobernador carlos marino sobre el decreto para modificar el uso del cubrebocas en espacios cerrados va a estar evaluando si ya se va a dar elimina jalisco el uso del cubrebocas sólo es obligatorio en transporte público e infraestructuras de salud enfrentamiento entre pepenadores y antimotines en guadalajara deja 67 detenidos y 7 lesionados el prd sólo ganaría la presidencia de la república con un milagro pero conservará el registro y crecerá en varios estados considera juan manuel fósil presidencial difícilmente salvo que saliera un milagro dentro del partido si en su momento es la mejor opción para competir contra morena juan manuel fósil confirma que iría por la gubernatura de tabasco puedo ser una opción posiblemente la mejor en este momento celebran sacerdotes desde cupilco el 32 aniversario de la visita de san juan pablo segundo a tabasco seguimos haciendo historia